Monseñor Ovidio Giraldo dio a conocer la programación que tienen para estos últimos días de la Semana Mayor. En la mañana varias parroquias tienen como tradición la misa para los fieles, sobre todo para los enfermitos que no pueden ir a las celebraciones multitudinarias y también llevar la comunión a los enfermitos a la casa. Entonces eso el jueves en la tarde y en la noche del jueves tenemos ya la tradición de la muy sonada, muy bonita, también muy devota procesión del prendimiento donde Jesús es tomado preso en el huerto de los olivos y es llevado allí al palacio de los sumos sacerdotes para donde comienza su juicio, su maltrato, lógicamente muy importante. Durante el día viernes tendrá programación en torno a la pasión y la cruz. El viernes es el día de la pasión, el día de la cruz, el día de la muerte del Señor, importantísimo. En la mañana en todas las parroquias se tiene el Viacrucis por las calles del sector contemplando las 14 estaciones del Santo Viacrucis. En la tarde tenemos hacia las 3 de la tarde la celebración de la pasión del Señor con la lectura de la pasión y la repartición de la comunión y este ritual tan bonito, muy apreciado por el pueblo católico, el rito de adoración de la Santa Cruz, el viernes en la tarde. Ya en la tardecita o en la noche tenemos otro rito muy bonito, un momento, que es la meditación o sermón de las 7 palabras, que termina con el sermón del descendimiento y la projeción también muy bonita del Santo Sepulcro. Por último el día sábado donde recuerdan la soledad de la muerte de Cristo y el domingo celebrando la resurrección. El sábado es el día de la soledad, del silencio, Jesús está muerto, el pueblo de Dios está en expectación, está en recogimiento interior. También es el día de la dolorosa, de la procesión con la madre dolorosa en la tarde del sábado y ya en la noche, hacia medianoche o en la madrugada del domingo, la solemne vigilia pascual en donde se celebra la resurrección del Señor. Monseñor invita a toda la comunidad a celebrar la Semana Santa hasta el día domingo como un momento de reflexión y acercamiento a Dios.